Hoy represento a una administración pública que ha apostado claramente por apoyar a las hermandades, por apoyar al arte sacro, por poner en valor todo el patrimonio religioso de nuestra comunidad autónoma y eso a mí me llena de orgullo porque la verdad es que hasta hoy no hayamos tenido esa oportunidad o esa visión desde la Junta de Andalucía, desde la anterior Junta de Andalucía y es a partir de 2020 cuando, siendo desde mi punto de vista muy cercano a la realidad de lo que significáis para el tejido productivo de nuestra comunidad autónoma y también para la historia de nuestra comunidad autónoma y para todas las personas que de una u otra manera están directas o indirectamente relacionadas con nuestras hermandades y cofradías tanto de gloria como de pasión, tuvimos la visión y yo creo que la iniciativa, la verdad, bastante acertada de acercar los recursos públicos a la posibilidad de que vosotros conservarais y además promocionarais también todo ese acervo histórico, como tú bien has explicado magníficamente bien, histórico, antropológico, patrimonial que tenemos en nuestra comunidad autónoma, no solo en nuestra provincia sino también en el resto de las provincias. Queríamos ir un poco más allá porque este legado de 250 años no es solo patrimonio físico, sino también hay un legado histórico, un legado antropológico, un legado cultural, social y todo eso trata de reflejar el libro y es el recorrido que sintetizamos en más de 200 páginas 250 años de historia.